Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morelos y sé que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra. Desde la maldición del bofo bautista hasta cosas paranormales en el Morelos, bienvenido a Legión Roja Amarilla, pues bueno vamos a traer un video no tan 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 similar a los que traemos de información y todo eso. Hoy quisimos variarle un poquito más y es que les pedí a través del Instagram oficial del canal y del Facebook del canal, que por si no nos siguen es arroba legión guión bajo roja amarilla y en Facebook es legión roja amarilla para que nos sigan. Les puse una encuesta en la cual, bueno, les pedía que nos contaran historias paranormales y les voy a comentar rápido todo lo que nos comentaron. Desafortunadamente el estadio Morelos no tiene muchas, muchas historias paranormales, creo que es de los estadios menos malditos, entonces pues bueno, vamos a decir algunas cosillas que por ahí nos llegaron a comentar. Nos comentaron que en el estadio Morelos habían existido tres personas muertas, sí, tres personas muertas, un hombre que se murió desafortunadamente en un juego de un infarto, supongo que por la emoción o algún tipo de cosas así, pues obviamente en una persona que tiene la presión un poquito alta puede suceder esto, de que te dé un paro y desafortunadamente el señor perdió la vida. Sus familiares dicen que aún recuerdan el estadio con nostalgia por ese hecho, ¿no? El siguiente, bueno, los dos siguientes fueron desafortunadamente accidentes que pudieron haber sido evitables y estos accidentes fueron, para el que no sepa, hacia la zona de vestidores hay como un agujero que la verdad es que está bastante profundo y al lado hay gradas, ¿no? Entonces estas gradas están con algunos, están enmalladas para que la gente no se vaya a ir para abajo, ¿no? Recordemos que pues la emoción por el fútbol es bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces esta gente pues se subía ahí a apoyar al equipo, a este, estos enmallados y desafortunadamente en unas dos ocasiones ya han ocurrido dos accidentes y esas personas que se suben con las banderas y demás cosas, pues se cayeron hacia la zona de los vestidores y pues desafortunadamente sí, se han perdido la vida. La verdad es que sí son bastantes, bastantes metros los que, los que son de altura de esas, de esa zona de mallas hasta el suelo. Entonces son como unos 3, 5 metros, algo así, entre 3 a 5 metros son de altura, entonces sí es una altura considerable y más considerando que en esa zona también hay escaleras, ¿no? Entonces imagínense el golpe y más aparte el de las escaleras, pues obviamente es complicado sobrevivir una caída desde ahí. Y también nos comentaron una historia de poltergeist, que nos referimos a que se mueven las cosas por sí solas. Esto suele suceder más en el, me comentaron que en el vestidor de, este, de los vestidores de visitante, pero también en los de los vestidores de local, ¿eh? Me han dicho que en la, este, que esto se ha hecho de forma de, uno me dijeron que de las fuerzas básicas que luego los llevan a jugar al Morelos, y otros me comentaron de, este, de lo que es una visita, este, guiada. Para el que no sepa, antes el Estadio Morelos con la directiva de Monarcas tenía visitas guiadas y de hecho en esas visitas guiadas entrabas al museo. O sea, era una visita guiada por todo el Estadio Morelos donde tú podías conocer a fondo el Estadio Morelos, ¿no? Entonces, en una visita guiada me comentaron que en la, en el área de los vestidores de visitante se empezaron a mover los cajones, abrir las puertas y cerrarse. Incluso me han comentado que se han, este, han visto cómo se caen cosas de la nada, como si alguien las tirara, ¿eh? Y esto también sucede en el vestidor de local. Pero bien, siendo sinceros, esto es algo que puede pasar prácticamente en cualquier estadio. Desafortunadamente, todos los estadios, por lo que entiendo esto del tema paranormal y todo, están cargados de muchas energías y por eso es que suceden este tipo de cosas. Pero ahora sí, vamos con una historia, la cual, pues bueno, para el que no sepa, yo también me dedico a esto de hacer algunas historias de terror, realizo algunas historias de terror en mi canal principal, bueno, en uno de mis canales secundarios que diga, Medina Tech Randoms, ahí me dedico luego a hacer, este, algunas historias de terror. Por cierto, vayan y visiten a nuestro canal Medina Tech, que de momento sigue siendo sponsor oficial de Legión Roja y Amarilla. Entonces vayan y sigan muy mucho a Medina Tech, por favor, que gracias a eso también se puede mantener un poquito Legión Roja y Amarilla. Y después de que vayan a seguir al Medina Tech, también sigan sus subcanales Medina Tech Games y Medina Tech Randoms, por favor. Son canales bastante, bastante buenos. Bien, ahora sí, vámonos con la historia de terror. No te quedes solo en el Estadio Morelos. Bien, yo era un simple aficionado al Monarcas Morelia. Una noche, no recuerdo bien en qué torneo, la verdad, en un partido entre el conjunto de Monarcas Morelia contra el conjunto de León, yo me encontraba en el Estadio Morelos. Si no me equivoco, fue en el Apertura 2019, justamente en los cuartos de final tan cardíacos que tuvo el conjunto Michoacán. En este partido, la verdad es que fue un partido lleno de emociones. Monarcas empataba a tres con el conjunto de León y la verdad es que dejaba la vara muy alta, pues nos hacía soñar con un nuevo título Monarca. Desafortunadamente, en una de esas, la verdad es que tomando y demás cosas, pues la verdad es que perdí un poquito. Y quise quedarme a redescansar un poquito, esperar a que se fuera la demás gente y grabar un poquito del Estadio Morelos. Digo, es uno de los estadios que se me hace de los más bonitos de todo México. Además que su cancha en esos momentos era una de las mejores canchas de todo el país. Desafortunadamente, cuando me di cuenta, ya toda la gente se había retirado. Ya solo quedaban algunas personas de limpieza y demás cosas. Cuando en ese momento escuché los llantos de una pequeña niña. Esta pequeña niña lloraba mucho y decía las siguientes palabras. Mami, mami, ¿dónde está mi mamá? Yo muy asustado pensé, dije, chin, esta niña de seguro está perdida. Necesito encontrar a su familia, no puede ser. Así que decidí ir hacia dónde estaba la niña. Fui a donde estaban limpiando ahí la zona. Yo para los que no sepan, pues bueno. Bueno, para que sepan dónde más o menos yo me ubicaba. Me encontraba en la zona de General Norte. La verdad es que es una zona que pues no es muy cara. No era muy cara. Por lo cual yo me preocupé bastante por esta niña. Esta niña traía una camiseta del conjunto de Atlético Morelia. Una camiseta ya bastante, bastante vieja. Con lo cual dije, bueno, podría ser cualquier cosa, ¿no? Los familiares aman mucho a los ates o alguna cosa así. La verdad es que no le tomé mucha importancia. Tomé a la niña entre mis brazos y le dije, ¿dónde fue la última vez? ¿Quién es tu mamá o cómo se llama? Con lo cual la niña respondió, yo te llevo más o menos sé por dónde. Pero me da mucho miedo salir del estadio. Fui, salí del estadio y fui corriendo a buscar a su familia. Desafortunadamente, la niña salió corriendo de mis brazos. Y se fue hacia algún lugar en específico. La perdí de vista. Fui corriendo a buscar a la pequeña niña y no la encontraba. Lo cual me preocupé. Regresé al estadio Morelos pensando que tal vez ella había encontrado a sus padres. Entonces, desafortunadamente, pues obviamente, el personal ya no me dejó entrar. Pero decidí preguntar al personal sobre aquella pequeña niña. A lo cual ellos dijeron que no, que no había nada. Que de hecho yo había salido como si cargase algo, pero que jamás vieron a tal niña. Lo cual me hizo preguntarme y preocuparme más. Porque dije, chin, o sea, ¿qué está pasando? A lo cual, un intendente ya bastante mayor del estadio Morelos me comentó lo siguiente. Esa es una niña, la cual su espíritu vaga. En un partido contra, no recuerdo bien qué equipo, me dijo el señor. Si no me equivoco, contra el conjunto de la América, los Ates iban ganando. Entonces las barras comenzaron a enfurecerse. Más cuando cayó el empate del conjunto de la América. Hacia el conjunto de los Ates. Desafortunadamente, esta pequeña niña, entre una pequeña riña que hubo en el estadio Morelos, salió bastante lastimada. Y desafortunadamente, perdió la vida aquí, en el estadio Morelos. Con lo cual, esta pequeña niña, se dice que si tú la ayudas, si tú la llegas a ver, que es por lo regular cuando se suele quedar la gente completamente sola. Y decides ayudarla, no te hará nada. Pero en caso de que tú no ayudes a esta pequeña niña, su maldición te va a conseguir por todo el resto de tu vida. De hecho, sus maldiciones pueden ir entre que pueda morir algún familiar, seas una persona muy miserable, o incluso que pierdas algún miembro de tu cuerpo. Así que, ten cuidado. Y qué bueno que hiciste lo correcto y que ayudaste a esta pequeña niña. Porque cualquiera en tu lugar habría pensado que es un fantasma. Más al estar completamente solo en un estadio tan grande. Y al estar nosotros, y no percatarnos de ello, ¿no crees? A lo cual yo me puse pálido y pensé. Qué bueno que intenté ayudar a esta pequeña niña. O de lo contrario, quién sabe qué catástrofe hubiese ocurrido conmigo. Así que ya saben amigos, no se queden solos al final de un partido en el estadio Morelos. Porque de lo contrario, podrán ser víctimas de la pequeña niña que llora en el estadio Morelos. Y bien, díganme qué tal les pareció esta historia. Perdonen, sí, tengo muchas trabas. La verdad es que es un guión que salió así de la nada. Y la verdad es que ahorita me acabo de dar cuenta. Y hijo de su madre, tengo un montón de faltas de ortografía en este guión. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan en este guión. La verdad es que también, por lo regular, cuando escribo yo una historia, siempre me suelo salir del guión. Porque me gusta agregar algunas cosas, me gusta quitar algunas otras que no me gustan al final. Entonces, por eso es que luego no me guío tanto con guiones. Pero bien, ustedes díganme qué tal, qué les pareció esta historia, esta pequeña historia del estadio Morelos. ¿Ustedes qué harían en su caso si están completamente solos, se quedan completamente solos en el estadio. Y ven a una pequeña niña. Ustedes díganme qué es lo que harían. La verdad es que yo sí me cago, ¿no? Pero bueno. Ahora sí, nos vemos después. Hasta la siguiente.